Buen día a todos, aquí estamos de regreso nosotros en la cola del diablo, así le llamamos ya que Eddie nos pidió un favor y venimos aquí a apoyarlo como grupo aquí en el pick up y no, como le dijera yo, no me negué, solo que ya viendo el camino pues si está un poco bueno entonces aquí tenemos a mi amigo Eddie, solo vean en donde nos andamos metiendo, en un gran bajillo andamos verdad, el día de hoy andamos aquí entre los cañales. ¿Dónde andamos aquí güey? Ni yo se vos vi. Eh, aquí aquí, ahorita me bajo. Va, dele pues, porque solo usted sabe mijo. Uy uy uy. Dele ahí tenemos a Leddy que venimos a ayudarle porque nos comentó que iba a venir a traer un sub viaje de leña por aquí, por la finca, donde él trabaja. ¿Dónde está la leña? A ver. ¿Pero aquí te retroceso? ¿Hasta dónde? ¿Allá estoy? ¿Pero en esta línea o en esta? No, en esta línea. Aquí hay otro poquito pero allá es donde hay más. Esperame. Déjame, güey. Que acá yo estaba. Sí, güey. Así cuesta un poco. Cuidado Nelson. Se cayó el bumper. No. Goza ahí, mira. Ahí está. Este está malo. No. Ese tiene que ponerle seguros. Es que está muy bajo el carro. Ajá. Lo que pasa es que aquí hay mucho monte. ¿Qué dice? Hay mucho monte. Hay mucho monte con la mano, ve. Dale. Pa' adelante no pasa nada. Se destrabó mi doña Vale. Me toca andar así todo loco. Mira más, ahí no se ha parado. Ahí, despacio. Ya, despacio. Ya, despacio. Ahorita al otro lado, Nelson. Aquí también se trabó, mira. Ya. Ya. Sí. Va. Ahí, dale, ve. Dale. 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 Para la orilla. Para la orilla. Bueno, entonces nos venimos por acá en lo que ellos togan entrar por ahí. Y nosotros pues aquí les vamos a mostrar donde Eddy tiene la leña que venimos a traer nosotros el día de hoy. Y aquí nos acompaña Wicho. ¿Cómo andamos Wicho? Bien. Bien. ¿Le viste a llegar a tu tío? Bien. Está bueno. ¿Qué? ¿No sale? Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? ¿Cómo? ¿Balquí como vemos espacios está en una subida? ¡Ah! Es que bien bajito. Está bien bajo. No, y como hay muchos sacates también. Ahí va. ¿Qué es eso? ahí con cuidado despacio nosotros quedamos aquí de este lado dale dale giro dale giro ahí está ahí cabal quedó ahí va bien si ahorita lo vamos a amarrar si hay que reforzarlo bien aunque sea con vejuco y aquí ve bien se rajó Necho no y abajo por fin tu leña está pero lo que pasa es que hay mucho monte y el carro es bien bajo será que por eso es ahorita que vayamos para allá está bien lo que pasa es que yo no sabía que el carro era tracción trasera no sé si esto los usuarios sabrán no sé si esto es bueno o malo porque en las ruedas de atrás está la ¿cómo se llama? la fuerza dirás vos de aquí para allá y a carga bien tranquilo si pues y como las llantas son lisas vamos tenemos que poner llantas de tractor dijo el niño ayer antier y esta es toda la leña Vin si y no que decía que eran 6 tareas no hombre yo jugando estaba ajá un poquito ya dije ahorita le vamos a dar con todo dije yo para poder cargar toda la leña según yo dije yo vamos a hacer por lo mínimo unos 3 viajes unos 3 viajes ajá si ahí tenemos a doña Vale también ajá que abusivo que sabía que ni siquiera las presenté saluden pues ahí tenemos a la Oti no el Vin que no sube ¿quién? sí ajá cuidado bien hecho Vin deje ahí el botón subamos esto así o así así se acomoda que grabe la Oti mejor eso le iba a decir yo Oti por favor oh chica miren si a ese niño y a esa leña ¿para quién es Bovin? para mi mamá para su mamá para los tamales para los tamales es bastante ahí solo la va a rajar ¿verdad usted? sí miren si para que no se le no le cueste después qué grandes trozos estos estos con motosierras lo hicieron Edi ¿cuidado ahí? cuidado ahí viene Doña Vale ¿cuidado Doña Vale? ¿cuidado Doña Vale? ¿te gana Doña Vale? ¿me a ti? tiene fuerza cuidado ahí ¿por qué tiene bolíos? cuidado Doña Vale cuidado voy a buscar las estacas entonces y ahí está el binguis con el tinguis los dos tenemos a Don Nelson a Doña Vale y a Doña Otilia ellos están traiendo tiene animales ticosos Bim Bim y y entonces ya se están preparando para los deliciosos tamales sí ya no tenía mi mamá ajá tamales ya no tenía leña ah bueno este lugar está bien cerquita del centro está cerquita ajá bien cerquita así es como cinco minutos no más así es como va como da la leña le pusieron cuatro estacas donde amarran las vacas y ahí va Angelito va Otilia Doña Vale de nuevo no no pesa ah por eso y digamos cuando están secas ¿verdad? que rápido encienden ¿verdad? eso es bueno ay 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 mi hueco son trampas así dice ajá esas son las trampas del bosque así con eso la mente que cada vez que se cae alguien dice que ya pasaban los guerrilleros y dejaban trampas ajá así dice la gente ajá y en el asfalto como quien pasaba porque yo me caía en el asfalto ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? porque sí ahí pasaban los guerrilleros pues y dejaban esas trampas ahí luego de acomodar esta leña nos damos cuenta que no se puede llevar porque no no tiene no tiene fuerza la estaca no hombre si esa estaca está en el aire ¿sí? sí pero no es que allá ese es el niño ¿ya? uy le digo un palo delgado le digo un delgado ajá y pesa ¿verdad? esto sí hay unos que sí pesa ajá ahí lleva ah y ya solo esto falta ve ya ah bueno Nelson pesa esa ah Nelson fíjate que yo digo que solo eso y luego venís por otro porque tu carro está topando miren fin don Nelson viene traiendo un tronquis yo siempre trabajo mi amor tú no me enfocas pero sí le hace falta una hoja a mi carro ajá aquí hay un montón de hojas puedes agarrar ¿qué es eso? ¿qué es? ¿qué pasó? ¿qué? yo pensé que era un alacranz ay no muchachos tan feo que está no son no miras que ayer había una tapalcú allá en la casa y ella no la vio mi mamá porque dice que no la conoce el nido de perica mira ella ay qué bonito ajá ahí se meten bien mira es el año el nido de perica el nido de perica tiene mire ah sí perica choca no de chocoya ¿qué es eso? bájalo mi hija porque pesa pues sí don Nelson entonces este es el final de la leña hola esa es la leña de último se llega bien fíjate porque se preocupa por su mamá es que como ya es el único chiquito va sí usted es el único que está allá con su mamá sí yo soltero soltero ajá perdón perdón solteroski ahí va don Vin y don Nelson y don Nelson con otro tronco pero con cargar los troncos así es malo sí dicen que se golpean ¿verdad? hernia ajá sí cocos sí es que como hay que considerar el peso de los que van a ir también a ellos que se van a pie que se van a pata vaya bien como Vin dice que es está cerquita sí vamos a ponerlo lado yo voy a llevarla así usted no lo puedo meter bien pero va a cerrar primero la compuerta usted lo ve don Nelson quiero que vamos a ver al final del video oh sí bueno entonces así es como estamos apoyando a Eddy aquí para que se lleve su leña a su hogar y que Dios lo bendiga con cinco hijos cinco hijos bueno ya tiene tres para usted y ya viene el cuarto ahí ya viene el cuarto ajá ajá bueno muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video gracias gracias